Bienvenidos un día más a Estado de Alarma, bienvenidos a un nuevo programa en el que nos vamos a centrar como siempre hacemos en la actualidad porque hoy tenemos uno de los mayores expertos que existen ahora mismo en España. Él es doctor en Economía y yo creo que todo el mundo le conoce, sobre todo si digo ya su nombre y procedo a presentarle. Él es Daniel Lacalle que le tenemos hoy por aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar en Estado de Alarma. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, te contaba ya un poco fuera de cámaras, Daniel, de lo que vamos a hablar hoy en esta entrevista. Vamos a comenzar, si quieres, ya por la primera pregunta porque hoy nos hemos enterado que está ya decidido. Se va a subir el salario mínimo en 2023 y va a alcanzar 1.049 euros. Es la quinta subida que realiza este gobierno. Me gustaría preguntarle cómo va a afectar esto a la economía española. Muchas veces escucharemos que el subir el salario mínimo no afecta al empleo porque ha bajado el paro. Y como ha bajado el paro, pues entonces el salario mínimo no tiene impacto sobre la creación de empleo. Pero si vamos a los datos y vemos lo que ha ocurrido en cuanto a esa creación de empleo, vemos que si quitamos lo que ha sido el aumento de empleo público y vemos la creación de empleo privado, la creación de empleo privado está muy por detrás del aumento del PIB. Y esto es importante porque, claro, las comparaciones se tienen que hacer basadas en los números de manera lógica. El salario mínimo interprofesional, primero, si lo pensamos, poner un salario mínimo interprofesional en todas las regiones exactamente igual, en todos los sitios exactamente igual, no tiene ningún sentido en los mismos sectores y en los mismos sitios, sea en una región donde el coste de la vida es la mitad de otra o no. Entonces, yo creo que la evidencia es que funciona como un factor que lo que hace es detraer oportunidad de crecimiento de empleo. Detrae, reduce lo que es la capacidad. Y, por supuesto, hace muchísimo más caro contratar. Porque, claro, mucha gente dice, bueno, si no puedes pagar 1.000 euros por un trabajador, pues mejor no tengas una empresa. Primero, como comentario, es sorprendente. Pero, además, claro, tenemos que entender toda la cantidad de costes adicionales a los que se enfrentan las empresas, que se les han disparado, y que un salario de 1.000 euros en España neto le cuesta al empleador prácticamente 1.850, 1.870 euros. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es de que funciona como un freno a la contratación y que los países que tienen mayor salario mínimo no lo tienen obligado por ley. Tienen mayor salario mínimo porque tienen mejores condiciones laborales y un mercado laboral más flexible. Porque, Daniel, una de las cosas que defiende el actual gobierno es, por ejemplo, que dicen que si tú subes el salario mínimo, también sube el salario medio en el país. Y estamos viendo cómo se han sacado ya unos datos en los que se ve cómo España sigue por debajo de la media en este salario medio de la Unión Europea, un 20,2% por debajo. ¿Realmente si estás subiendo el salario medio implica que todos los salarios suban a la vez? Claro que no. No tiene ningún sentido. Al subir el salario mínimo lo que haces es subir el... Funciona en realidad, pues piénsalo, funciona como un impuesto. Funciona como un arancel, exactamente igual. Es decir, lo que hace es que a muchos trabajadores los condena a la economía sumergida. ¿De acuerdo? Muchos trabajadores, en particular autónomos, no se pueden permitir contratar personas. Pero bueno, fuera de todo eso, lo más importante es que esa traslación de que subir el salario mínimo aumenta el salario medio no existe. No se da. Y además lo podemos entender todos. Primero, porque el salario no se fija en base a lo que decidamos usted y yo o lo que decida el gobierno. El salario se decide en base a la productividad. Si entonces tú tienes los salarios con menor productividad, tienen un coste superior a la productividad media de los factores, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad lo que funciona es que no solamente no suben, sino que, como acabas de mostrar tú, se pueden bajar, en algunos casos, algunos de los tramos de esos salarios. En realidad, el problema es que no se trata de debatir el salario mínimo interprofesional, sino qué es lo que lleva detrás. Porque cada vez que nos dicen, bueno, es que el gobierno ha vuelto a subir el salario mínimo interprofesional, son buenísimos. Claro, lo que no nos están diciendo es lo que viene detrás, que es que al subir el salario mínimo interprofesional, se suben todas las bases de cotización. Y al subir las bases de cotización, en realidad, es una subida de impuestos prácticamente generalizada, sobre todo a los salarios más bajos. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que se le, entre comillas, sube el salario a un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral, pero se le suben los costes de contratación y los impuestos a una parte muy relevante. Por eso a mí no me gusta hablar del salario mínimo interprofesional, sino hablar de lo que lleva escondido detrás, que es una fuerte subida de impuestos al aumentar las bases mínimas de cotización. Bueno, vamos a ir quedando ya con ese primer tema que vamos a sacar. Vamos a ir ya con el siguiente. Vamos a meternos en que además se ha publicado hoy, o ya está el decreto en marcha, que es el plan de medidas para el ahorro energético de Pedro Sánchez, por ejemplo, por reducir las temperaturas en los bares, restaurantes. Vamos a ver qué opina usted de estas nuevas medidas que quiere implantar o que ya ha implantado Pedro Sánchez. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no existe ningún análisis técnico ni ningún informe técnico que les recomiende. Estas medidas han sido impuestas por el gobierno sin que haya una información seria y veraz y contrastable de por qué. No sabemos por qué. O sea, primero han dicho que una temperatura mínima de 19 grados en la calefacción y una temperatura que no baje de 27 grados en los aires acondicionados, luego han dicho que va a haber excepciones, luego han dicho que por aquí sí, que por aquí no, que este sector sí, pero que este sector no, etcétera, etcétera. La realidad es que lo que ellos han implementado está sacando la atención de los ciudadanos de un problema mucho mayor. El problema de España nunca había sido la dependencia del gas ruso y el consumo de gas ruso. España tenía una posición envidiable en toda la Unión Europea y en el mundo en cuanto a diversificación de suministro de gas. Y este año, el año 2022, en el primer semestre, se ha desplomado un 41% el suministro de gas de Argelia por un conflicto diplomático creado artificialmente por el gobierno. Y con ello se ha convertido Rusia en el segundo mayor suministrador de España. Por lo tanto, lo que nos ha llevado a nosotros a consumir gas ruso ha sido la incompetencia y el error diplomático de este gobierno, no la acción de los ciudadanos. Adicionalmente, apagar las luces, por ejemplo, de los edificios por la noche tiene poquísimo impacto en la demanda de gas. La demanda de gas en España cae alrededor de un 20-25% entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente precisamente por la actividad. Y por la noche, la mayoría de la iluminación viene de energía creada o generada a través de hidráulica nuclear o eólica, no fundamentalmente a través de gas. Por lo tanto, son medidas que tienen muy poca seriedad técnica y, desde luego, muy poco impacto real. Eso le quería preguntar, Daniel, porque también hemos visto durante estas semanas ver lo de la corbata, ¿no? Que estaba, en este caso, Pedro Sánchez a quitarse la corbata para ahorrar energía y todo esto. Pero me gustaría saber, ¿usted por qué piensa que realiza, como usted comenta, estas acciones que no parecen realistas, realmente? Esto es muy típico. Usted es una persona joven, pero los que nos están viendo probablemente se acuerdan de cuando nos decían que si nos secábamos el pelo con secador destruíamos, aumentábamos el agujero de la capa de ozono, ¿verdad? Es muy típico de políticos intervencionistas ante un problema que se ha creado por un desastre de planificación gubernamental. Vuelvo a repetir que el problema de España se ha creado por generar un conflicto innecesario y totalmente artificial con nuestro mayor suministrador de gas con el que no habíamos tenido un conflicto en las últimas cinco décadas. Ni siquiera en épocas en las que ha habido conflicto bélico hemos perdido suministro con ellos. Y claro, entonces crean el subterrefugio. Entonces todos estamos hablando de ridiculeces como lo de la corbata en vez de hablar de que tenemos la inflación al 10,8%, en vez de hablar de que la economía se estanca, en vez de hablar de los problemas reales de la gente. El gran debate entre todos ha sido el de la corbata. Es un subterfugio muy, 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 muy exitoso desde luego. Ahora mismo a Daniel le tildarían de oposición negacionista, porque eso lo ha dicho Pedro Sánchez. Ahora mismo a usted le etiquetaría rápidamente en esa oposición negacionista que dicen. Bueno, él era oposición negacionista, él ha sido oposición negacionista todo el tiempo. De todas maneras, primero negacionista de qué. Sobre todo negar qué. Porque estoy todavía por encontrar un solo informe técnico que ponga a disposición el ministerio o el gobierno que muestre que hay un cambio importante de consumo eléctrico vía y de generación de electricidad con gas natural, simplemente efecto causalidad por quitarse la corbata. Yo no llevo corbata, me da exactamente igual, por lo tanto no soy negacionista. Pero es alucinante la facilidad con la que en el debate político el gobierno dice una sandez de este calibre y la gente asume que habrá que hacerlo y que es para acabar con Putin. Para empezar, como si esto tuviese cualquier impacto, el más mínimo impacto. España consume 32 BCM de gas al año en el mejor de los casos. Eso no es absolutamente nada en un mercado de 4.000 BCM al año en donde China y la India compran todo el gas y todo el petróleo que Rusia produzca y que quiera venderles. Vamos a avanzar ya al siguiente tema, Daniel, porque ahora mismo en nuestros espectadores seguro que le interesa demasiado porque estamos viendo cómo está bajando el precio de la gasolina actualmente. Me gustaría que nos contara a ustedes de la perspectiva económica cuánto tiempo cree que va a perdurar esta acción que va a seguir bajando el combustible y también cuándo piensa entonces que va a situarse el repunte. ¿Por qué se ha debido todo esto? Bueno, es normal. Tenemos un periodo en el que hay una ralentización económica y el precio del petróleo ha caído, lleva tres meses más o menos cayendo y también los márgenes de refino. Por lo tanto, los precios del petróleo bajan y han bajado mucho prácticamente. Bueno, no han bajado, se han corregido todavía a niveles elevados. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la gasolina ha bajado efectivamente, pero está a 1,7 euros por litro, a 1,70 y tantos. Entonces, nos van a intentar vender como un gran éxito que la gasolina esté a niveles que, en cualquier caso, son elevadísimos. Y, por supuesto, ahora estamos en un periodo de verano. Los márgenes de refino bajan, baja el precio del gas, baja el precio del petróleo. Pero, claro, luego llega el invierno. Y yo creo que tenemos que entender que la demanda mundial de combustibles, de petróleo, de gas natural, etcétera, pues es estacional y que luego sube. Pero, en cualquier caso, yo me centraría en algo que me parece muy importante. Es el hecho de que la gasolina, después de que el petróleo haya bajado a 94 dólares, Brent, resulta que la gasolina sigue estando por encima de 1,7. Me quedo, además, con un titular, Daniel, que me estoy apuntando ya por aquí. No ha bajado la gasolina, se ha corregido. Es que es cierto. Es que es cierto. Yo creo que uno de los... Y esto nos lo vamos a ver con el IPC de agosto. Claro, nos van a decir, baja la inflación. ¿Cómo que baja la inflación? O sea, que baje la inflación del 10,8 al, imagina, por ejemplo, al 9 y pico, no es bajar. Es una auténtica salvajada, ¿verdad? ¿Y el repunte, entonces, cuándo lo sitúa, Daniel? Bueno, eso depende, ¿no? Primero, yo no voy a hacer aquí el adivino de los precios del petróleo internacional y de los márgenes de refino. Pero sí tenemos que entender el efecto estacional, ¿no? Tenemos que tener que entender que, normalmente, en este periodo, pues la demanda tanto de crudo como de gas natural se modera en los periodos de verano y que en invierno suele subir y que el mercado de petróleo continúa estando a unos niveles de tensión muy relevantes, ¿no? Pero vuelvo a repetir que a mí no me parece que sea nada que celebrar que la gasolina esté a 1,70 y pico el litro, ¿no? Perfecto. Pues ya nos hemos metido en el tercer tema y nos va a dar tiempo a tocar el cuarto. Si quiere, Daniel, a modo de conclusión, nos puede contar qué le han parecido esos últimos datos de julio de paro. Cuéntenos un poco. Bueno, los datos del paro de julio siguen demostrando que esta propaganda del récord de empleo no tiene ningún sentido, ¿no? Si vamos a los datos y vemos los datos de afiliación, pues están considerados dentro de esa afiliación, bueno, pues un montón, una cantidad muy importante de personas que no están trabajando, ¿de acuerdo? Si vemos los datos de paro, por lo tanto, pues aproximadamente el número de parados, incluyendo las personas que son demandantes de empleo que no están trabajando, pues es superior a los 3.300.000 personas, ¿no? Entonces, no podemos hablar de récord de empleo con esas cifras y no podemos hablar de récord de empleo cuando la tasa de empleo, la tasa de actividad en España está por debajo de los niveles del año 2019. Los datos fueron muy malos en julio porque, además, en un mes que históricamente siempre han sido buenos y que siempre se ha reducido el paro, aumentó. Y lo que nos muestra es que ya llevan dos meses consecutivos de estancamiento en la creación de empleo real y que la inmensa mayoría del paro se ha reducido por el sector turístico, que está muy bien, pero, por lo tanto, sacar gente de las listas del paro y, a la vez, inflar las cifras de afiliación con personas que no están trabajando, no es un récord de empleo. Pues, Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estado de Alarma. Si le parece, mira, le he rescatado a cuatro titulares rápidamente de los cuatro temas y ya acabamos. No ha bajado el precio de la gasolina, sino que se ha corregido, ese me ha gustado, para hacer ahí ya modo de resumen del final. El mes de julio es un mes e históricamente siempre suele subir el empleo, en este caso no ha sido así. Luego también las medidas del ahorro energético de Pedro Sánchez las ha tildado un poco de ridículas, ¿no?, como el chivo expiatorio. Y luego también, al principio, hablando del salario mínimo, que suba el salario mínimo, yo creo que este también es uno de los titulares, no quiere decir que vayan a subir el salario medio, sino que también a esquivar todo. Sobre todo, subir el salario mínimo es subirle los impuestos al trabajo a la inmensa mayoría de los trabajadores. Pero, bueno, el problema no es ese. El problema es, precisamente, esa traslación de subir las bases mínimas de cotización. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros en Estado de Alarmadalina. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y un fuerte abrazo.